Michelle Rubalcaba fíjate que Michelle Rubalcaba lo han corrido de dos trabajos en menos de seis meses va a romper el coño primero lo despidieron de primera mano del programa de imagen televisión le dijeron que ya no era lo que buscaban en el programa que la línea que él manejaba no les encantaba y querían a una periodista que es mi paisana Adis Tuñón ¿A poco de aquí? ¿A poco? Claro Besos Adis y si no eres ya te hice paisana como no, no si es paisana si de Chihuahua de Caizuaca Exacto saludos Adis bueno total es que corre ahora Michelle Rubalcaba y él dijo no ok pues ni modo y ya me voy al Heraldo y ahí tengo trabajo y luego lo sacaron del programa de las mañanas del de revista y luego de ahí se fue al noticiero pues ya lo corrieron de toda la empresa si ayer publicó Gil Barrera el director de TV y novelas el buen Gil publicó que Michelle pues está fuera del Heraldo y que van a y que faltan más que vendrán más dijo la Biblia si porque ya ves que ya corrieron Adisoño si ajá y a muchos han corrido en Heraldo lo que pasa es que Heraldo pues entró con con mucha fuerza con mucho presupuesto mucho dinero para adelante pero pues no lo han recuperado o sea una cosa es que tengas dinero para entrar y otra cosa que para invertir y otra cosa es que lo vayas recuperando y entonces el medio están batallando están batallando aún cuando tienen muchísima promoción en todos lados están batallando para colocarse muchas veces que también aquí sacamos hace unas semanas que también la que no veían con buenos ojos esa a la micha a la micha y que le habían dicho que le iban que si le bajaban el sueldo ajá entonces creo que le bajaron el sueldo porque el asunto era de si aceptas que te bajemos el sueldo sigues y ahí sigue entonces quiere decir que le bajaron el sueldo entonces bueno en este caso Michelle Rubalcaba pues está fuera del heraldo según la información publicada por el director de TV y novelas en menos de seis meses se ha quedado sin trabajo todavía en plena pandemia debe ser complicado debe ser muy difícil sobre todo cuando ni siquiera eres de la Ciudad de México ¿no? entonces tienes que pagar ¿es de Monterrey? no no pero si es del norte ¿no? si es del norte pero bueno tiene que pagar renta obviamente por nosotros hay las rentas en la Ciudad de México si son altas ¿no? tenemos super chats Brenda Muñoz nos manda dos dolarotes dice guapos gracias gracias hoy me aprobaron mi ciudadanía americana oh muchas felicidades también contentas y yo cuando me dieron la visa casi cinco en un pie va a quitarle la ciudadanía no bueno yo entiendo las aulas gracias por pues por compartir ese momento tan padre claro también Brenda Muñoz otra vez nos manda otros cinco dolarotes y dice no le salió mi primer super chat si lo acabamos de leer así que va otra vez de puro gusto dice guapos hoy me aprobaron mi ciudadanía americana felicíteme como no pues otra vez ahí va otra vez otra vez no no ya ya tranquilos no es que si es padre pues es que todo está bien por ejemplo Brenda gente que está en Estados Unidos que lleva muchos años taloneándole pero como no es que si oye es que si es un esfuerzo y para estar legales es una cosa debe ser algo bien bonito claro te mandamos un beso gigantesco gigantesco a todos nuestros hermanos de Estados Unidos latinos que están allá pues taloneándole y trabajándole como debe ser pues que estén muy bien no cuídense mucho mira Natanael Martínez dice pobre Michelle Rubalcaba muy mal por él Olga María nos dice ya estoy aquí Lucy Hinojosa nos dice que es de Tampico Michelle Rubalcaba de Tampico Tamaulipas ah de Tampico bueno ya no andaba tan lejos ajá Tonya nos saluda desde Salamanca Guanajuato y dice de hecho mi esposo me dice cuando llega del trabajo hoy que platicaron tus primos dice Unitrejo muchas gracias dice por lioso y problemático dicen dice por lioso y problemático el Mitch tiene muchas vistas en Youtube le va muy bien si tiene muchas vistas Norma que bueno Elisa de Chapeto nos dice que también ya corrieron el innombrable ay que bueno a poco si pues a quien obra mal se le pudre el tamal dice no Alma Delgado dice Michelle es demasiado complaciente le falta chispa dicen aquí y cuando van a anunciar a los famosos de Survivor dice Moisés nada más faltan dos esperándonos oigan y luego cuando vamos con Rocío Sánchez a Suara resulta que ya ven que llevamos también esta fue nota también de nosotros luego fue retomada por otros espacios pero nosotros dijimos aquí que algo nos olía mal en los casos en los casos y lo dijimos como televidentes y lo dijimos porque aquí nos dedicamos a hacer una crítica pues ahora sí que lo que vemos no a la tele y nos parecía que los casos eran repetitivos referente al concepto era muy tipo noventas no muy tipo estos temas pero además no eran reales eso fue lo que sentimos nosotros eso fue lo que vimos a través de la pantalla no es que digamos que son reales o no eso es lo que se ve y luego le sacaron en otros canales imágenes de panelistas que habían estado en otros programas en los realities sí 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 entonces bueno en este caso acércate a Rocío pues además de que no han logrado tener una audiencia muy alta lo mejor fue al principio y luego vino un bajón y luego volvió a subir poquito y luego volvieron a bajar pues resulta que hay información en el programa de Flor Rubio de que ya Andrés Tobar el productor y Rocío se reunieron y decidieron de común acuerdo no presentar casos falsos ok entonces dijeron no ya no vamos por casos falsos porque nos están este reclamando eso es lo que dice mandando el rating también eso es lo que dijeron en el programa de Flor Rubio y que entonces Andrés le dijo hay que buscar temas mediáticos temas que salen en las noticias temas que son reales temas que son ciertos y decidieron buscar a Nat Campos a esta chica que abrió la caja de Pandora prácticamente cuando ella abrió brecha en esto de las denuncias y que de ahí se desencadenó todo lo que estamos viviendo entonces Nat Campos fue invitada pero afirman que no lograron una buena negociación porque Nat está cobrando por entrevistas entonces los bonos después del escándalo Flor Rubio decía que ella siente que es un gran error porque esto le resta al movimiento le resta credibilidad le resta puntos porque al final del día yo creo que cuando tú quieres justicia no te importa el dinero no te importa que te quieran pagar o no por una entrevista yo coincido con Flor que esto no le ayuda al movimiento y no le ayuda a las mujeres que están alzando la voz porque creo firmemente que no se debe de pedir dinero para una para una entrevista exclusiva yo también creo que si de Nigra o sea le resta puntos al movimiento de las mujeres que están alzando la voz no como Nat Campos que lo hizo en su momento y con otras como Stefi Valenzuela creo que se llama la de Eliazarene o este o la más reciente o la de Gonzalo Ben o la de Eduardo Eduardo Rivera hay para donde escoger muchísimos si quieren casos reales Rocío pues sobran si o sea si buscan tragedias cosas que pasan súper difíciles en México o sea cuantas veces no ves en los noticieros ah se incendió porque hablan de que quieren ayudar entonces a ver yo veo se incendió tal casa y familia se quedó sin nada buscas a esa familia la llevas la sientas ahí buscas para que le den regalos les den donativos y ahí tienes un tema real este es uno de muchos solamente hay que girarle es que hay muchísimos el hombre estaba viendo bueno hace como unos meses estaba viendo los Uber Eats que los arrollan que cuando andan en mis filas ese es un temazo que nadie ha tocado eso hay temas hay temas y esta frase de que se aventaron la semana pasada para defenderse de que los perros ladran que no sé qué dejemos de usar a don Quijote que yo creo que ya va a estar hasta la ching ajá ajá de que usen su frase en cosas que ni al caso la verdad esa frase es muy usada y a mí me parece y lo dije cuando Pepillo la usaba y ahora me parece Verónica también Verónica Castro me parece una frase antigua retro clasista absurdo o sea aquí ni somos perros ni estamos ladrando estamos dando una crítica que es muy diferente es muy distinto producir entonces hay que cuidar eso y sobre todo a ponerse a chambear con la realidad queremos realidad punto exacto vamos a saludar a Verónica González nos manda un super chat 20 pesotes mexicanos no nos pusiste mensajito pero te mando un besito muchas gracias y también gracias Verón a Marti Marti perdón Marti Game PR nos manda 5 dólares 5 dólares de Estados Unidos por supuesto dice ahora todos son parientes se apellidan N ah si ya todos mucho N mucho N lamentablemente mucho N mucho delincuente Norma Andrea dice los formatos que presentan Rocío y Laura son falsos hay familiares y amistades que han acudido a esos contenidos y si les pagan entre 500 y 1000 pesos dependiendo del caso mira además Don Quijote no lo dijo es solo un invento mira pero a poco fíjate o sea y además lo usan y lo usan y perdón no está bien no está bien saludos desde Monterrey Nuevo León nos dice Mireia Gómez dice con quien yo pienso que con quien se inició las denuncias fue a partir del caso de Eleazar Gómez gracias a que su novia en ese entonces lo denunció debido al video de esa noche se viralizó puede ser que sí pero también creo que no fue o sea lo que pasó ahí es que la policía lo agarró no la policía lo agarró infraganti en cambio acá si se están haciendo estas denuncias del pasado o sea hay hasta video ajá pero era en el momento o sea fue más en ese momento la información en la denuncia de Nat va más por otra línea que es estoy denunciando lo que no me atreví que me pasó hace tiempo ajá mira dice Lady McKean no fueron ustedes fueron los de Chismelol los que dijeron lo del programa de Rocío aquí lo dijimos dijimos que nos olía a falso y luego ahí ya sacaron imágenes si de nuevo te invito a que cheques las fechas chécate las fechas o sea si realmente sientes que tienes la razón búscale te lo juro búscale aquí tomaron la todos los videos tienen fecha todos los videos entonces no podemos mentir yo nunca les voy a mentir y no les voy a mentir aquí frente a una cámara entonces si ustedes buscan tocamos el tema y al siguiente día exacto ok se tocó en otro lado nomás para dejarlo claro Susana Hernández acá en el farandulero dice el éxito ya no has sacado tu camisa de hamburguesa y papitas donde la compraste me encanta Susana de seguro está arrombada en algún bote no, no, no si la tengo y fíjate que el otro día la cheque y está limpia y está en el closet pero esa la compré es que no sé cómo se llama la tienda la compré en el paso Texas cuando podíamos cruzar y ahí la compré porque me iba a disfrazar de payasito en Halloween ¿te acuerdas? de cual payasito y entonces dije ay tengo que traer una playera divertida y me compré la playera de las hamburguesas con las papas voy a buscarla para ponérmela un día nada más porque sí si o no a producir pues sí porque la piden la piden dice reina dice reina sí Alex lo dijo del programa de Rocío ahí está ahí está hombre pues si de aquí toman ideas hola saludos chulos ¿cómo les va? dice Luis Enrique muchas gracias Luis Enrique ¿cómo te va a ti? saludos Alexito y la carcasa del pato Donald dice monstruo monstruo come galletas ¿cuál carcasa? no sé oye vámonos con el programa hoy resulta que el programa hoy ayer posteó esto mira dice mañana sabremos quién es la familia de hoy crece y entonces yo decía órale pues ok no sé si ya lo dijeron si ya lo dijeron díganos ahí en el chat porque no alcanzamos a ver ya está embarazada ajá en la semana pasada decía en que Galilea ¿no? ah sí es cierto y ella lo desmintió ¿te acuerdas? este dijo no no dijo es es panza normal como la de multimedia es panza de la pandemia ¿te acuerdas la de multimedios cuando le dicen ay cuánto tiene embarazo no es panza normal así dijo Galilea es panza normal bueno total de que mira a mí lo que me impactó producir es que entre las opciones pusieron a chanik verman ¿por qué te ríes? que mal no es que por qué pones a chanik verman una cosa es que mi chanik intente ser una jovencita en el tiktok y otra cosa es que lo sea mi abuela tuvo un último hijo a los 50 y tan 50 ¿qué? pero el chanik no tiene 50 ¿no? ¿cuánto? no tiene más de 60 y algo sí, sí, sí no, no mi chanik no entonces Marta ¿eh? Marta Figueroa pues también sería ya este de riesgo ¿no? ajá a ver ¿quién? ah ya ya dijeron ¿quién? a ver ¿quién chanik? porque la embasada es la hija de chanik ah ¿y trabaja ahí? no ah pues quién sabe pues entonces dijeron ay va a crecer la familia pues va a crecer porque va a tener nieta ah entonces por eso la pusieron ¿no? luego lo inventa y luego traen a un perrito o algo así no ya dicen aquí que es la hija de chanik a la hija de chanik ajá ya dijeron aquí que es la hija de chanik verman la que está no cuenta no cuenta a mí para mí esto fue un engaño esto fue un engaño porque yo dije mi chanik verman capaz de que aplicó lo de Irma Serrano ¿se acuerdan que cuando Irma Serrano doña Tiger dijo estoy embarazada de uno de ellos ¿no? sí y todo el mundo dijo ¿qué? no cantaba ranchero José Julián ¿no? sí ajá y entonces todo el mundo decía ¿qué? doña Irma los sesentas embarazada ¿no? y pues obviamente era una broma era una broma de doña Tiger doña Irma sacó muchas bromas en ese tiempo ajá que si tenía 666 años ¿te acuerdas? ¿cuál impacto con el gran que chanik tiene 75 no no creo ¿será? ¿apoco es? no acá dicen que tiene 67 que era para los 70 los 67 si te los creo ok si no ay le voy a mandar un whatsapp ¿cuántos años tiene? me va a bloquear ¿verdad? me va a bloquear tenemos un super chat de Alberto Bueno 20 pesotes mexicanos el buen Alberto Bueno Alberto qué bonito apellido y dice Mónica Noguera tiene COVID alerta de primera mano sí le mandamos beso a Mónica Noguera lo dieron a conocer en la mañana y ayer estaba ahí sentada en el foro y estaba cerquita pues como como Alejandra en Mimi ¿no? ajá sí 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 pues esperamos que esté bien Mónica ¿no? mi tía se embarazó a los 42 dice Alberto Espinosa y casi se nos estaba yendo porque fue un embarazo de alto riesgo es que creo que arriba de los 40 ya ¿no? ya es ya es riesgo ya es complicado tienen que estar muy al pendiente del embarazo etcétera ya decir a los 67 pues ya no ya es imposible según yo es imposible cuando mal que tiene 62 dice Abraham Andrade ay no pues entonces ya nos estamos no fíjate que eso de que tenga 62 es más de que si es poquito ¿no? pues hay que ser como de la edad ¿de quién? como de Verónica Castro ¿será? sí ¿no? Verónica ya va para los 70 ¿no? Verónica según yo tiene 67 pues mira tiene 70 tendrá los que 75 los que quieran pero no los ejercen no parece ándale exacto porque los tiktoks que saca se ve muy jovial no creo que para tener un hijo no 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 para tanto pero sí es muy jovial pero aparte la energía o sea a mí es lo que me gusta de Chanique su energía siempre me ha me pareció un personaje subgénero es un personaje único y eso me gusta cuando la gente es única es decir yo no encuentro otra Chanique no hay otra Chanique no hay otra Chanique o sea despistada honesta no tiene filtro no hay otra Chanique ¿no? exacto saludos a Chanique Astrid Carolina Herrera se embarazó a los 50 dice Oreño a los 50 pues ya ves que Ninet también tiene por ahí como que la intención ha dicho de tener un hijo sí y ya tienes más arriba de 40 mi abuela tuvo gemelos a los 43 dice Marti ok 43 años y gemelos ¿qué tal? dice sí es la hija de Chanique y la verdad eso no vale porque la chica no trabaja en hoy o sea se agarraron como de a ver de dónde nos agarramos para hacer ruido ay luego espérate que en la mañana abren el programa y ahora de la torre todo México está hablando de que hay ay de que va a haber un nuevo integrante en hoy y yo de que hay que todo México hará exageramos un poquito con lo de Matt Campos todo México habló pero con sí ahí sí todo México te odió pero fue diferente ¿no? dice María Estela yo te mando varios mensajes y nunca me lees qué malo eres al español